Música Un documental histórico que trata sobre la guerra del Paraguay, sobre la guerra llamada Triple Alianza, que ocurrió en el siglo XIX. Bueno, fue un conflicto armado donde murieron más de medio millón de personas y un poco la idea del documental es retratar, o sea, traer un poco esa historia y bueno, también develar las cuestiones de la construcción histórica y de por qué se sabe tan poco y por qué hay tan poco material sobre el tema. Bueno, recorrimos una cantidad de poblados pequeños hasta llegar a Asunción y en el camino nos llamó la atención haber escuchado en varios lugares gente cantando a una guerra, a una cosa muy trágica, muy terrible. Se les convenció a los paraguayos que eran el país más grande de América, a la pobre gente que estaba acá. Cinco años de guerra, cinco años de lucha, cuatro países hermanos estaban involucrados. El 75% de la población paraguaya fue exterminado. Nace siempre como todo lo lindo que a uno le gusta, nace cuando es pibe, digamos, ¿no? Y yo había leído un par de libros de chicos y el tema siempre me corre piqueteando en la cabeza y bueno, cuando decidimos hacer un documental se sumaban estas dos cosas que era, por un lado, que no se conocía el tema, que no había casi documentales salvo el de Cándido López, José Luis García, y por otro lado también la cuestión de la construcción histórica que tiene que ver también con cosas que se pueden llegar a discutir hoy, ¿no? Traer un poco el documental a la actualidad y no solamente contar un hecho histórico lejano, digamos, ¿no? Se trataba de llevar la civilización al Paraguay y liberar a ese pueblo de la tiranía, de la barbaria que estaba sometido. En definitiva, se lo liberó de la vida porque quedaron relativamente pocos paraguayos con vida, ¿no? Es un documental que le pusimos el mayor énfasis para que se llegue a entender porque es muy compleja la historia y la idea era que sea dinámico, que dura 75 minutos y es muy llevadero, digamos. Y bueno, al que todo le interese el tema se va a encontrar con eso. ¡Gracias!